Pues estas son las 3 mega cagadas de Xochitl y una de estas es literal, o sea se aventó una tremenda, es más para que les platico, veanlo, ahí les va, esta es la 1. Yo, aquí está entrando en un baño público, pero la señora quiere que le den recibo, entrando en contexto así rápido, para que quiere el recibo, una pudiera ser para deducir impuestos y decir que entró a aventarse una zurradita ahí, la otra es porque le dieron nada más, yo pienso que le dan de verdad 4 papelitos nada más de rollo y pues no le iba a alcanzar y pues con eso se le iba a aventar, pero exige recibo. Exige recibo, yo digo pues ya que se aviente, no sé, si no le alcanza el rollo, pues ya que agarre el dólar de la suerte que trae por ahí y pues vámonos con ese, o un calcetinazo ya, con eso se arma, pero bueno, vamos a seguirlo viendo. Aquí hay que ir a pedir los locos, ¿no? Señor delegado, no es vale que dé recibo porque esto es ilegal, ¿eh? Que es ilegal, dice, lo ilegal es lo que se va a aventar, lo que se aventó ahí adentro, eso sí es ilegal, imagínense cómo lo dejó, pero bueno, continuamos ahí. Digo, pagué mis 5 pesos y no tengo recibo. Y bueno, pues ahí está, ahí les va la 2, Xochitl bilingüe, hablando inglés, chéquenselo, cómo se lo avienta. Presidente Biden, you have to walk the talk. Presidente Biden, you have to walk the talk. ¿Cómo ven? You have to walk the talk. No, el presidente Biden se agarra la cabeza como diciendo, pues qué dijo, qué, o sea, cómo le hago. No, ahí está la mega cagada en la convención en Estados Unidos. O sea, si no sabe, pues que no se meta, ya he perdido un cursito, como les dije en otro video, un cursito ahí en inglés sin barreras, en línea o algo. Pero bueno, ahí estamos y ahí les va esta que es la 3, la mega cagada 3 de Xochitl. Los ciudadanos y las ciudadanas accedamos al poder. Y no represento a ningún partido, porque me represento yo solito. ¿Y ese chicle? Chale, qué vulgar, cabrón. Hasta quiero vomitar, cabrón, pásame una cubeta. Ahí está, se sacó el chicle de la boca y lo pegó abajo de la silla. Piensa que está en la escuela esta señora. Pero bueno, ahí están las 3 mega cagadas de la señora Xochitl, que quiere ser nuestro representante en esta gran nación. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.